¿Cómo ves esa candidatura? Yo me imagino este escenario. Lista de diputados nacionales. Por supuesto va a estar Kirchner, pero primero vos, después Kirchner, enfrentando una lista donde va a estar, por ejemplo, Felipe Sola. Dijo que sería un honor para Felipe Sola enfrentar una lista donde esté Kirchner. Y seguramente donde va a estar vos. Mirá, yo creo que Kirchner es el mejor candidato que tenemos. Después habrá que valorar si vale la pena juzgarlo o no. Alguno puede llegar a decir frente a esto, porque no tienen otro. Pero bueno, eso digo... No, tenemos otro. Sergio Massa, Daniel Scioli, Alberto Balestrini. Si son todos, tienen todos cargos. Bueno, no importa, pero son excelentes candidatos. Digo, gente muy importante. Pero está bien lo que me estoy imaginando esa lista. Kirchner, vos, no sé quién más, o vos, Kirchner... No, no, no. Mirá, yo tengo en la sociedad argentina mucho experto en demonizaciones, ¿no? Sí. El demonio negro de la Ferrere, conurbano, suburbial, no puede formar parte de listas, porque, viste, los negros siempre somos sospechosos. En cambio, por ahí las listas pueden ser más para figuras blancas, híbridas, escuálidas, que después no hacen un carajo ni cambian nada, pero parece que la más media, el estereotipo del político que buena parte de la sociedad tiene en la cabeza es eso, ¿no? Yo creo que Kirchner es el mejor candidato que tenemos. Es el mejor candidato para afuera, porque consolida y amplía nuestra victoria, y es el mejor candidato para adentro, porque genera unidad y además es garantía de equidad entre los distintos sectores. Sí, pero también genera un lío bárbaro, teniendo en cuenta que es muy difícil poder asociar a Kirchner con la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero a todos es así, digamos. Bueno, entonces eliminemos... Fernández Mejir, la Rucas... Pero está bien, pero estoy de acuerdo. La lista. Pero hagamos una cosa, eliminemos la residencia como uno de los requisitos para poder ser candidato. Me parece que definitivamente habría que hacerlo, distrito único, todo el país. Habría que analizar bien, pero digo, a ver, la provincia de Buenos Aires más del 50% del padrón es gente que no es nacida en la provincia de Buenos Aires. ¿Es así o no? Sí. Más del 50% del padrón... Sí, 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 es así. Y bueno, la mitad de los bonaerenses nacieron en Corrientes, Salta, Santiago Letero, Tucumán. Bienvenidos todos los hermanos argentinos. Ahora, después nos descalifiquemos cuando alguno de estos quiere ser candidato. Ah, bueno, está bien. Lo que pasa es que, digo, la pertenencia de Kirchner a Santa Cruz, la relación es inmediata y uno la asociación la hace de por sí. Yo creo que hoy Kirchner es una referencia a la Argentina, no a Santa Cruz. Es el mejor presidente de los últimos 50 años.